¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? El día de hoy vamos a hablar de las características y la manera correcta de utilizar la regadera mixta. Las regaderas son dispositivos muy importantes que sirven para descontaminar nuestro cuerpo e inclusive, en este caso, como la regadera mixta, nuestros ojos de cualquier agente químico, corrosivo o tóxico con el que pudiéramos entrar en contacto. Este tipo de dispositivos es muy importante colocarlos en lugares específicos para que no tardemos más de 15 segundos en poder acceder a ellos y además es muy importante determinar que estén en un lugar en el cual no hay obstáculos que puedan obstruir su correcto acceso. Y a continuación vamos a explicarles a detalle cómo utilizar una regadera mixta. Para descontaminar nuestro cuerpo lo único que vamos a hacer es muy rápido y muy sencillo. Vamos a colocarnos debajo de la regadera, vamos a tirar de esta palanca y de esta manera la presión del agua nos va a purificar de cualquier agente contaminante. Y para poder descontaminar nuestros ojos lo que vamos a hacer es sencillamente inclinarnos de tal manera que estas regaderas entren en contacto o estén en la dirección de nuestros globos oculares. Y posteriormente vamos a empujar este pedal para liberar el agua y así descontaminarnos. Ahora, es algo muy importante que tenemos que tomar en cuenta, no tallar nuestros ojos mientras estamos recibiendo el chorro de agua para así no meter más agente contaminante o no empeorar el daño que pudiéramos estar recibiendo en nuestros ojos. Te invitamos a seguirnos, a regalarnos un like y comentarnos en la parte de abajo, ¿tú sabías cómo se usa una regadera mixta?